El agradecimiento permanente no solamente a los propietarios de Cariló, sino a las autoridades del partido de Pinamar y este año tenemos, lo vamos a conversar después, un antecedente que para Cariló no digo que será un momento bisagra, porque la clase política ha usado tanto la palabra bisagra que pierde, digamos, el justificado y pleno y sentido que tiene esa palabra. Pero sí, sin lugar a dudas, comenzar con una delegación municipal que fue el gran propósito de Fundación Cariló y algún grupo de comerciantes y propietarios que nos acompañaron, va a ir permitiendo que el parque tenga tres elementos que ansiamos y que ansiaron, los que quizás ya no nos acompañan, pero fue el espíritu permanente de este lugar. Conseguir un pleno sentido de defender el bosque, la flora, la fauna y el litoral marítimo. Hace instantes en la mesa que, donde está el señor intendente, donde está Carlos Guerrero, donde está Franco, un amigo, un concejal de donde está Santillito, estábamos hablando de un tema que viene, que es la renovación de los balnearios. Y en eso hay una ordenanza ya establecida que estipula pilotes, materiales generosos como la madera y una distancia de 150 metros para adentro en la costa. Este es un detalle, pero nosotros tenemos que seguir trabajando plenamente para conseguir, en segundo lugar, resolver algunas situaciones que, más allá del diálogo que hemos tenido con todas las entidades intermedias y con todos los funcionarios de Pinamarca, se viene dilatando y que, sorpresivamente en la mesa que estoy, el intendente dijo, lo hacemos ya, que es mejorar las entradas del cariño. Es permanente problema cuando llueve. Y el tercer elemento que es central y que debemos discutir con apertura, con flexibilidad, con pluralidad, pero fundamentalmente es con diálogo, es el ingreso y egreso. Yo creo que gran parte de la problemática de Cariló tiene dos matices y ya me han escuchado decirlo varias veces. Uno es el interno. Gran parte de los problemas que a veces tenemos son nuestros y no los podemos resolver. Y es mucho más fácil echarle la culpa al intendente de Pinamarca. Y el segundo elemento, en donde la delegación dio un impulso muy importante, y eso se nota, es que el Consejo Asesor cobra una enorme vigencia en el tratamiento de los temas que la 3361, la ley que consagra a este paisaje protegido, tributa permanentemente. Ustedes históricamente saben que había una pelea ejecutiva, Cariló, que era algo que yo no entendía. ¿Por qué? ¿Por qué no le pasaban la máquina? ¿Por qué no acomodaban? Bueno, cuestiones personales que después uno con el camino, con el tiempo y transitando los caminos de la política y de lo que me tocó vivir, entendí por qué. Y hoy realmente me toca estar acá, siendo el intendente de Pinamar. Y para mí me llena de orgullo poder llevar adelante todo esto que he hablado con muchos que me traían a sus hijos a las clases de natación. Y este cambio direccional que nosotros hicimos, que realmente me dicen, no, vos fuiste. Y sí, es verdad, yo fui el que cambié todo el gabinete y que llevé adelante este posicionamiento de poner a la familia pinaparense y Sendik sin detrimento de los vecinos que vienen y que son propietarios y que vienen los fines de semana. Pero nosotros padecíamos vivir en Pinamar, los pinamarenses, por diferentes cuestiones. Y hoy espero poder tener el tiempo necesario y suficiente como para que todos los pinamarenses puedan tener todas sus cuestiones resueltas, para poder atenderlos mucho mejor, con una sonrisa y sin esa insatisfacción que genera las ausencias que algunos de los pinamarenses hoy tienen. Ausencias en lo que refiere a lo social. Nosotros hoy somos 40.000 habitantes. Y todo esto que Carieló está haciendo lo quiero trasladar a los pinamarenses porque ustedes son, en lo que refiere a paisaje protegido, son avanzados en muchas cuestiones. Y Pinamar también lo puede tener. Es un proyecto que lo hemos charlado con Ángel en algún momento. Y me parece que Pinamar se merece ese salto de calidad. No es un lugar cualquiera. Es un lugar bendecido por la naturaleza. Y por ende, la familia tiene que recibir esa bendición también. Nosotros podemos ser parte de esto. Lo que necesitamos es que cada uno se comprometa desde su lugar para poder dejar ese desprendimiento, dejar ese personalismo de cada uno y brindarse en lo que refiere a la comunidad. Así que bueno, para mí, lo vuelvo a repetir, es un orgullo poder estar acá, sentado con ustedes, donde se piensa en mejor, en mejorar y no ver cómo puedo soslayar o denostar al otro. Sino que estamos en una mesa de ideas y viendo cómo en un rato nos pusimos de acuerdo cómo mejorar la entrada, la accesibilidad para el que viene a trabajar a Butarda o el que viene a trabajar al centro de Cariló, no tome frío, que pueda venir el micro y llegar y demás. Así que yo creo que Pinamar está en camino de crecimiento. Y le pido a todos los actores intervinientes que se comprometan, que se expresen si esto es el modelo que nosotros queremos llevar adelante, si es este el que realmente es el que vale y el que sirve. Para que no vuelvan otras historias que hicieron de lo que es el Ejecutivo una empresa. Hoy nosotros somos funcionarios públicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!